Siempre es un gusto volver a ver a Jesús Somers como jugador activo con los rineros de Guascalientes en ese campeonato de 1978 pero ahora en una nueva faceta, no desconocida para el guapetón, Jesús Somers dirigiendo al equipo importante de la zona sur como es el equipo de los perroleros de Minatitlán Bueno, pues como se ha conformado Jesús Somers este equipo de los perroleros de Minatitlán para esta temporada 2013 Bueno, muy temprano, no hubo noches o jueves claro que no hubo noches o jueves, afortunadamente estamos bien, estamos a media tarde pero como te digo, faltan ciento y pico jueves, es obvio que es mejor empezar bien pero se presta para unas malas interpretaciones porque cuando estás bien no te fijas en muchos detalles y después todo mundo se refuerza y te agarran fuera claro entonces, ya no se sabe que es mejor empezar mal para seguir los refuerzos y empezar bien y de cuidar como te digo, son ocho juegos y evaluar un equipo en ocho juegos la persona que lo haga son mentiras, son mentiras porque son 113 juegos en ocho juegos ni aprecias, es la primera salida de la gente, empichan cuatro entradas, cinco entradas, no se sabe por eso uno llega siempre de anticipación a practicar desafortunadamente no llegan todos por problemas con elidades, por problemas de otros equipos play-offs, series del caribe, al fin están ocupados y tú estuvieras integrando un equipo titular, faltando una semana entonces es muy difícil, tanto bateadores, un pitcher es muy difícil de evaluar los otros porque la parte fuerte del equipo no son ellos ni son el bandero, pero es el equipo en sí claro, si no pues es muy difícil de juntar un equipo los cinco inicialistas dicen que Rochevoy, que es Martínez, que sigue Marti, Marti perdón luego viene Mares, viene Huerta y viene Nelson Iraldo que es lo americano exactamente, y en cuanto a los bateadores, como una vertebral también del equipo siempre que es importante también mencionar Jesús, ¿qué hablaríamos? me parece que ahorita no estoy con mi videoproductor, que es Cancel, que es Cancel se encuentra en Puerto Rico por el fallecimiento de su padre pero aún así le jugamos a Campeche, nos ganó la serie de Osuna pero el equipo luchó bien, el equipo luchó bien es obvio que nos hizo falta, necesario, ordenario si han ido Mantle, mucha gente y el Reino sigue pero si los ocupamos, si los ocupo yo a mi bateador porque insisto, llevamos tres honores, lleva dos vale de productor, y tiene tres honores que no participa con nosotros y sigue de líder productor de este equipo entonces es obvio que me hace falta pero los que están, están haciendo un trabajo están haciendo un trabajo con tanto Fonseca, con Ahumada que están en los primeros días, los guiadores de la Liga Ramírez, Valenzuela, en fin, todos, todos están haciendo un trabajo y de alguna manera, bueno, pues sientes tú es muy prematuro, como bien lo mencionas es muy temprano para hacer pronósticos para evaluar un equipo pero toda la fuerza y la experiencia de Jesús Sommer pues irán para buscar el sueño dorado del aficionado como es allá en Minatitlán, una plaza muy meñolera si es una plaza muy meñolera, desafortunadamente tiene muchos años que no, que no clasifica este tipo y es lamentable por la fusión, por la directiva y también por qué no por el mismo pelotero entonces vamos a buscar eso vamos a buscar eso, como lo están buscando los otros 15 equipos cuando empezó una temporada los 16 equipos, los 16 clubes piensan que tienen el mejor equipo de la Liga porque en agosto nos damos cuenta que 15 nos equivocamos pero ni modo, siempre lo más hay un campeón y lo demás tratamos pero vamos primeramente a contar con el 1 que es la clasificación vamos a buscarla desesperadamente, es muy temprano tenemos tiempo, si nos falla alguien o lo que todo el manager odia, las lesiones porque es un deporte de contacto y pues las hay pero ahorita estamos viendo el plano de Cancel, insisto que es muy lamentable la muerte de su madre bien, pues te agradecemos y muchas gracias por tu atención Jesús, siempre recordamos a Jesús Somers en la tercera base en los rileos de Aguascalientes y aquí jugando primera base con el equipo de los agoneros de Unión Laguna y ahora convertido en Vaqueros Laguna gracias y gracias por tu atención bien, en esta sección de los fanáticos bueno, pues nos encontramos aquí situados aquí en el graderío en el Estadio de la Revolución en este gran ambiente que se está viviendo esta noche en el primer juego de la serie recibiendo al equipo de los Vaqueros Laguna en primer compromiso de martes, miércoles y jueves frente al equipo de Jesús Somers y el equipo de los perroneros de Binatitlán luego estarán los delfines del Carmen Campeche viernes, sábado y domingo pero bueno, pues estaremos hablando Gregorio sobre todo de cuáles serán algunos de los resultados o algunos de los pronósticos que ocurrirán en el 2015 a las grandes ligas a la gran carpa y sobre todo también a la liga mexicana de verano así es Fernando, ahorita en estos momentos tenía la cara de angustia porque dije, le van a anotar el primer home run a Vaqueros en el partido de la serie pero no, afortunadamente fue nada más un batazo que afortunadamente ya fue el último out así es Fernando vamos a presentar en nuestra habitual ya sección de pronósticos cómo van a quedar las posiciones tanto en la liga mexicana como en las grandes ligas y por supuesto ya con el gusto que en esta emisión de los fanáticos de primavera pues ya ser testigos del inicio de la liga mexicana de béisbol e iniciar también esta transmisión desde el estadio de la revolución Fernando, un estadio con instalaciones inmejorables que ha mejorado año con año que el ambiente 100% familiar y sobre todo muy seguro y también el espectáculo verdad, no está garantizado claro, de alguna manera bueno pues cómo quedarán constituidos estos pronósticos en cuanto a la zona norte de la liga mexicana y bueno también por ahí mencionar también cómo quedarán pues en la gran carpa los equipos representativos de las grandes ligas de las grandes ligas reiterándoles Fernando la invitación para que se acerquen a cualquiera de los estadios de la liga mexicana sobre todo invitarlos aquí a que asistan al estadio de los Vaqueros Laguna con el mejor de los ambientes ahora sí que con la mejor de las compañías ahora sí que en el caso de todos los fanáticos del caso de las amigas que vienen aquí a los partidos de béisbol que vienen a convivir con los amigos entonces realmente es un marco inmejorable para ver el deporte y también pasarse a la mierda sobre todo lindas chicas las edecanes las vaqueritas las norteñitas las pues edecanes también de la cervecería Cuaucao Moquezuma que siempre está detrás de aquí de este equipo y junto con también organizaciones Oriana que también son parte de la directiva a cargo de Ricardo Martín Pringas y don Carlos Gómez del Campo el licenciado Luis Valuna Romero también pues que también está detrás de la directiva y que Claudio Martínez el lindaré de preso con la verdad française que también el equipo de nuestra compañera Cap ass y esa cima no va a regresar y la máquina tanaisa y y y la de vida Entonces vamos a despedir Ahora si que la transmisión número 12 De los fanáticos Ahora si que la mejor de las compañías Fernando Díaz de León El público que nos acompaña el día de hoy Entonces te invitamos nuevamente Para que nos fijan en la siguiente emisión Lo vamos a dejar de lado los pronósticos Ahora si que van a ser muy variados Y Fernando ahora si que Iniciando el béisbol a todo lo que da Y estamos en la mejor época del año Exactamente Inmitar a la gente que agregue Pues aquí al estado de la revolución Y aquí a nuestro productor de canal Todos me metan los que están Dejad a los señores Porque estoy muy metido aquí Y acaban de meterse un cuadrangular Los vaqueros Y estamos en el juego Exactamente Visiten todas nuestras redes sociales Y nuestro sitio oficial El Voces Semanario en Youtube Ahí pueden ver todo el canal Con todos los videos subidos Y realmente ahorita estamos En la parte del inicio del partido Donde ya no queremos perder detalle Y por eso Por eso nos despedimos Y los invitamos Para que nos sigan En la siguiente emisión Hasta luego ¡Vamos! 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 ¡Gracias!